Yo te encuentro tan bella y tan irreal Que preparo mi ser para un ritual De oro puro yo te voy a bañar Como estatua te voy a idolatrar Tu mirada profunda y fría escribe Para evitar en piedra transformarme El poeta se va, el poeta se va El poeta se va, el poeta se va El tiempo se come nuestras vidas Y ha dañado un poco más de herida Me he enterado que tiene otra misión Extinguir lo exceso de nuestro amor Quiero arrojar como carta de amor Al fuego a este engendro y que sienta el ardor El poeta se va, el poeta se va El tiempo ya lo llevo Que a mis bajos se va, no tengo a nadie más El poeta se va, el poeta se va El tiempo ya lo llevo Que a mis bajos se va, no tengo a nadie más Que a mis bajos se va, no tengo a nadie más El poeta se va, el poeta se va El tiempo ya lo llevo Que a mis bajos se va, no tengo a nadie más El poeta se va, el poeta se va El tiempo ya lo llevo Que a mis bajos se va, no tengo a nadie más El tiempo ya lo llevo